Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo una reunión este viernes en Miami con un grupo de empresarios de compañías españolas y estadounidenses, con el objetivo de promover la inversión extranjera directa en la región que lidera. Volver a los Estados Unidos porque es uno de los países a los que más mira la Comunidad de Madrid por muchos motivos. El principal, porque nos inspira su forma de entender la vida y el mundo. Y además porque estar aquí es estar en casa y es entender muchas cosas de nosotros mismos. El encuentro en un restaurante del centro de la ciudad es el punto de partida de una visita que se extenderá hasta el 28 de junio para promover la inversión extranjera directa en la Comunidad de Madrid y continuar estrechando lazos económicos, comerciales, culturales y turísticos con Estados Unidos. Así lo comunicó la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, que organiza el viaje. Ayuso aseguró que la comunidad que lidera es una de las regiones mejor digitalizadas del continente y que recientemente la Unión Europea los había elegido para crecer en estos proyectos.